Cuando John Napier inventó los logaritmos allá por el 1600 lo hizo porque tenía unas propiedades bastante interesantes. Hola, me llamo Carlos Romero y soy profesor de matemáticas y economía y en este vídeo te voy a explicar las propiedades de los logaritmos. Primero recordemos que su logaritmo si y es igual al logaritmo en base 2 de 16, entonces y es el número al que hay que elevar 2 para que dé 16. Por lo tanto 2 elevado a y es 16 y por supuesto y tendrá que ser 4 ya que 2 elevado a 4 es 16. De forma general escribiremos y igual al logaritmo en base b de x donde b es la base del logaritmo. Para que los logaritmos funcionen bien debe cumplirse que x es mayor que 0 y que la base del logaritmo sea mayor que 0 pero distinto de 1. Todo esto lo explico de forma extensa en este vídeo que os recomiendo aquí. La primera propiedad es sencilla. Logaritmo en base b de b es 1. Es bastante obvio el número al que hay que elevar b para que dé b es 1 o lo que es lo mismo b elevado a 1 igual a b. La segunda propiedad también es bastante simple. Dice así logaritmo en base b de 1 es igual a 0 y esto es así porque b elevado a 0 es 1. Vale, vale, ya sé que lo que te estoy contando es bastante obvio pero veamos ahora esas propiedades que te comenté al principio y que hacían que a John Knepper le gustaran los logaritmos. ¿Estás preparado? Me gusta tu actitud. Veamos la tercera propiedad que dice así logaritmo en base b de m más logaritmo en base b de n es igual a logaritmo en base b del producto de m por n. Si tenemos logaritmo en base 2 de 8 que es 3 y logaritmo en base 2 de 4 que es 2 podemos hacer logaritmo en base 2 de 8 por 4 que es 32 y esto será igual a 3 más 2 que es 5 y en efecto 2 elevado a 5 es 32. Esta propiedad nos permite simplificar algunos cálculos. Por ejemplo, si tenemos que calcular el logaritmo en base 10 de 4 es difícil que podamos hacerlo con una calculadora. 10 elevado a 0 es 1 y 10 elevado a 1 es 10. Luego el logaritmo en base 10 de 4 que es un número que está entre 1 y 10 será un número que está entre 0 y 1 y de hecho es 0,60206. Bien, de la misma manera el logaritmo en base 10 de 25 es un número que va a estar entre 1 y 2 porque 10 elevado a 1 es 10 y 10 elevado a 2 es 100 y de hecho el número que es es 1,39794. Sin embargo, la suma de estos dos logaritmos logaritmo en base 10 de 4 más logaritmo en base 10 de 25 sí es fácil de calcular aplicando la propiedad porque eso es igual a logaritmo en base 10 de 25 por 4 que es 100 y esto es 2 porque 10 elevado a 2 es 100. La cuarta propiedad es similar pero con el cociente. Logaritmo en base b de m menos logaritmo en base b de n es igual a logaritmo en base b del cociente de m y n. Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 8 es 3 logaritmo en base 2 de 4 es 2. 3 menos 2 es el logaritmo en base 2 de 2 que es 1. Veamos un ejemplo en el que también se simplifican las operaciones aplicando la regla. Si yo quiero calcular el logaritmo en base 2 de 48 menos el logaritmo en base 2 de 3 aplico la regla y es logaritmo en base 2 de 48 entre 3 que es 16 y este número será 4 porque 2 elevado a 16 es 4. Efectivamente si lo hacemos con calculadora el logaritmo en base 2 de 48 es 5,58. El logaritmo en base 2 de 3 es 1,58 y al hacer la resta me da 4 que es el número que habíamos calculado previamente. La quinta propiedad dice así. Si yo tengo el logaritmo en base b de una potencia a elevado a c entonces puedo traer el exponente y multiplicarlo como si fuera un factor dejando lo siguiente c por logaritmo en base b de a. Esta fórmula que parece un lío en realidad es buenísima para resolver ecuaciones. Veamos un ejemplo. Para ver este ejemplo necesito recordar lo siguiente. Si m y n son dos números que son iguales y mayores que 0 entonces es obvio que al ser iguales también lo son sus logaritmos. Es decir logaritmo en base b de m es igual a logaritmo en base b de n. Ahora supongamos que tenemos la siguiente ecuación e elevado a 5 igual a 2 elevado a x más 2. En los dos lados del igual tenemos tanto e elevado a 5 como 2 elevado a x más 2 que son positivos y entonces podemos aprovechar lo que hemos dicho anteriormente y tomar logaritmos. El logaritmo neperiano de e elevado a 5 es igual al logaritmo neperiano de 2x más 2. 2 elevado a x más 2. Ahora el logaritmo neperiano de e elevado a 5 es 5 y por otro lado aprovechamos la propiedad que os acabo de explicar y el x más 2 lo llevamos adelante multiplicando y por lo tanto me quedaría x más 2 por logaritmo neperiano de 2. Ahora es muy fácil continuar. El logaritmo neperiano de 2 pasa al lado izquierdo dividiendo y me queda 5 partido del logaritmo neperiano de 2 y en el lado derecho queda x más 2. Por último pasamos el 2 restando al otro lado de la ecuación y tenemos que el valor de x es igual a 5 partido del logaritmo neperiano de 2 menos 2. Esa sería la solución de la ecuación. Es normal liarse con las cuentas las primeras veces así que no te preocupes. Si tienes cualquier duda puedes dejarla en los comentarios y te contestaré lo antes posible y además te animo a que te suscribas y le des al like al vídeo y así más gente podrá verlo porque youtube lo promocionará. Venga vamos que sólo nos quedan dos propiedades y ya estamos terminando. La sexta propiedad en realidad es bastante tonta. Dice así b elevado al logaritmo en base b de x es igual a x. Y me explico. Logaritmo en base b de x por definición es el número al que hay que elevar b para que de x. Con lo cual si estoy elevando b a este número que estoy diciendo pues lo que voy a obtener es x obviamente. Veamos una aplicación práctica de esta propiedad. Si tenemos la ecuación logaritmo en base 2 de 2x más 4 es igual a 3 entonces podemos hacer la siguiente operación. 2 elevado al logaritmo en base 2 de 2x más 4 será igual a 2 elevado a 3. Aprovechando la propiedad que hemos visto en el lado izquierdo tenemos que 2 elevado al logaritmo en base 2 de 2x más 4 es igual a 2x más 4. Y en el lado derecho simplemente hacemos la cuenta. 2 al cubo es 8. Lo que queda ya sencillo. Pasamos el 4 al otro lado. 2x es igual a 8 menos 4 que es 4 y por lo tanto x es igual a 4 entre 2 que es 2. Veamos la séptima y última propiedad que es muy interesante porque nos permite pasar logaritmos en una base, supongamos base b, a logaritmos en otra base, supongamos logaritmos en base c. Y la regla dice así, logaritmo en base b de x es igual a logaritmo en base c de x partido de logaritmo en base c de b. Esta propiedad nos permite simplificar algunos cálculos. Por ejemplo, supongamos que tenemos logaritmo en base 4 de 32. Como 32 no es una potencia de 4 pues esto no se puede calcular directamente a priori. Pero vamos a cambiar la base y vamos a hacer que la base de los logaritmos en lugar de ser 4 sea 2. Entonces si aplicamos la regla del cambio de base tendríamos que logaritmo en base 4 de 32 es igual a logaritmo en base 2 de 32 partido de logaritmo en base 2 de 4 que era la antigua base. Ahora el logaritmo en base 2 de 32 es 5 porque 2 elevado a 5 es 32 y el logaritmo en base 2 de 4 es 2 con lo cual obtengo que el resultado de la cuenta es 5 medios. Esto ha sido todo. En este vídeo que te dejo aquí resuelvo un montón de ecuaciones utilizando estas propiedades y te puede ayudar a aprender a resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Así que eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.